Hola chicos, aquí Lía en The Forest Hello, hola Hola, hola, que miedo Que miedo, que te ha pasado en el capítulo de tu canal Que paso Que paso que ya Estamos seguras porque hemos avanzado mucho Pero es que nos han encontrado ya Nos han encontrado Mirad que muro hemos hecho, ya saben donde estamos Pero ojito al muro que hemos hecho Rodeando toda la casa O sea, ha sido muy molón, me da miedo este agujero No se si aquí pondremos algo Porque este si que está pegado Por aquí no pueden entrar, de todas formas Seguro Puedes entrar tú Pero si por ejemplo pongo aquí Ya verás ¿Qué vas a poner? Estoy intentando poner ahí Se me bugea, tío Ahí, ¿qué hago? No me ha dejado A ver, ¿quieres que echemos abajo la puerta Y la centras un poco más? Porque aquí parece que se está fusionando Con el muro Ya, pues que entonces perdemos todas las maderas Solamente hacen falta cinco troncos Y aquí tenemos de sobra para reponer Vale, pues si quieres Lo que tú digas, tú mandas No, no, a ver, yo si no se cuela no me importa Lo que pasa es que me da miedo que se cuelen por el agujerito, ¿sabes? A ver, yo creo que no Yo que sé Vale, pues como sabéis del vídeo de Rhea Que si no lo habéis visto Muy mal Porque fue muy molón Hemos terminado el muro Y ya nos han empezado a atacar Han encontrado nuestra base Y hacen incursiones O sea, ya están empezando a venir Y estamos realmente asustadas Porque si vienen Pues bueno, van a morir O sea, deberían estar asustados ellos Es que asustadas No estamos asustadas Es mentira Estoy mintiendo Es que vienen en plan Haciendo como rondas Con varios Muchos De como mínimo tres A buscarnos O sea Y ya vienen muy tocho O sea, ya no vienen los bebés, ¿sabes? Ahora vienen Pues eso Los jefes de tribu Y maldita sea todo el mundo Viene toda la tropa Así que sí Hoy lo que vamos a hacer Es trampa Así eso, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, sí Voy a poner más muro aquí Para poner el muro Mola demasiado ¿El muro lo vamos a hacer de un piso o de dos? Eh, de dos ya está, ¿no? O sea, de tres o de dos Yo a lo mejor lo dejaría de dos Vale Porque yo creo que está bastante bien como está Y si vemos Que saltan Es que, ¿sabes qué pasa? Que he visto que Me han dicho en los comentarios Que los homúnculos saltan los muros Entonces no sé si saltan a la altura de dos o de tres No lo sé Vale, pues No tengo ni idea Podemos probar, ¿eh? También Es verdad que no lo sé Entonces Bueno, decidnos en los comentarios Y si nos decís que subamos muros Subimos un muro Y si nos decís que nos está bien No dejamos de dos Si tampoco Lo bueno es que las piedras se encuentran rápido Y como veis Es fácil hacer el murito aquí Y es una de mis actividades favoritas Os lo voy a decir ya Me encanta hacer muros Y no es broma Y ya está ahora de muros de piedra O sea, me encanta coger las piedras Colocarlas Es como muy guay Eh, tengo frío Tengo frío Ya, yo también Te saco un ratete además Sí Vale, vamos a coger esto El muro ese yo creo que ya casi está Es que este agujero en la puerta Me raya mogollón La echamos abajo, Lili Es que no lo sé Y la centras un poco A ver Y hacemos las trampas Ahí Sabes, no pasa nada Luego me pego otro viaje recogiendo madera Y... Es que no quiero que sufras más Y les saludo Ahí vienen a verme Lo que pasa es que los cadáveres Una vez que nos los traemos Se van, desaparecen con el tiempo, eh Habría que quemarlos Nada más los traemos Ahí está el muro terminado, sí Falta una piedrecita ¿Dónde? Ya la pongo yo Ah, vale Ahí está Apaña ¡Qué guay! Muro terminado ¡Woohoo! Muro hecho Muro hecho Muro hecho Muro hecho Vale, pues métete para adentro Y voy a cogerme el hacha Y le doy desde ahí ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué, qué? ¡Vamos, vamos, métete! ¡Vamos, vamos, métete! ¿Has entrado? Sí ¿Sabes cuál es el único problema? Que esta puerta no tiene pestillo Es que no hay con pestillo, creo Ya, no Solamente ahí sí Sí es la casa, ¿no? Estaban fuera Los he oído gritar Pero en plan hardcore Nunca los había oído gritar tanto Vale, pues lo que podemos hacer es Mira, voy a meter este cuerpo Lo voy a meter en la hoguera Porque necesitamos Sí o sí Para hacernos lámparas, tía Ahí Dale, dale Que no nos queme la casa Espero No, no Vale, entonces lo que podemos hacer Es poner aquí en las esquinas Lámparas Voy a poner, por ejemplo Vamos a ver Sí, un poco iluminadito esto Es que gritan mucho, tía O sea, es que ya te van a venir Con el cóctel monotón Ahí en plan la muerte Vale, voy a poner, por ejemplo Uno aquí Que creo que no tengo Ah, sí que tengo cráneo Ah, una lamparita por aquí Yo creo que esto es bajo, eh Yo no sé si van a saltar los muros Tía, tía Que yo puedo saltar A ver, te quedas pillada Pero no puedes Sí, sí Acabo de pasar Acabas de pasar O sea, muro ya, vale Para hacer muro, chicos Es muy Cuando una vez que ya tienes la base hecha Es súper sencillo Mira Lo que voy a hacer Así Coges el muro Y el muro que está hecho Ahí está Bueno, yo ya voy a poner otro muro Yo no me fío ni medio pelo Porque somos humanos No homúnculos ¿Sabes? Ostras, el aireazo que hace, ¿no? Vale Entonces, lo ponemos ahí Como ya lo tengo hecho ya Es darle y se coloca solo ¿Has cogido el cadáver? Eh, no Porque es que no hay absolutamente nada Ni siquiera huesos ¿Por qué? No tengo ni idea Maldita sea, tío Maldita sea Vale, bueno Voy a seguir poniendo muros Y ya Es que necesitamos cráneos Ya No lo sé Vale, ponemos los muros Pongo estos también por aquí Ahí Ahí Y voy a poner estos también Aquí Yo voy con la catana afuera Porque me frío Menos mil Menos doscientos millones Vale, este aquí Ahí, ahí Vale, muro ¿Qué te iba a decir yo? Voy a poner mal lámparas también Vale, ya hemos puesto una por ahí Voy a poner otra por aquí Aquí también hace falta muro Es que, ¿sabes qué pasa? Que como A mí Que un canibal se cuele No me da miedo Pero como se cuele un homúnculo La liamos pero parda Porque se ve que tienen millones de vida Y Y que salta mucho, tío O sea, es que me frío menos que Pepe Leche ¿Sabes? Yo qué sé Si no vienen homúnculos Mejor Sí, lo agradeceríamos Gracias homúnculos No vengáis Vale, yo lo que voy a hacer es Es poner Ahí Todos los recursos que tengo ¿Vale? Los voy a poner aquí En plan para hacer almacén Vale Y ir cogiendo palitos y tal Porque Ya hemos visto que la cosa está Está fastidiada Sí Voy a poner otra lámpara por aquí Se está cansando Mi PJ se está cansando No te canses amigo Que es un superviviente ¿Cuántos cráneos tengo? Ahí le puso al revés Venga hombre Qué mentira Qué mentira Estaba bien puesto No me engañes A mí me lo ha hecho ya más de una vez Tío, creo que estaba puesto de verdad recto Me ha troleado Yo no tengo ningún cráneo Creo que yo tengo más Ahora, mira, a ver Y si no tendremos que ir a por más Ahí, ahí, ahí Vale, aquí Habías puesto Pero está lleno también Vale, aquí hay falta el cráneo Sí No puedo poner aquí ¿El que te falta? No, que estaba mirando Si había hueco Para poner Carne A ver Pues yo creo que cuando se haga de día Vamos a farmear para hacer las trampas ¿No? ¿Qué te parece? Vale, sí Y las ponemos fuera O sea, para que si pisan el muro Se revienten O sea, ¡pum! Adiós Hasta luego Hasta luego Has muerto A ver Hafter You have to Estoy fatal de estamina O sea, tengo la estamina Que si lo ves Me suma a decir Pero Lili, si no puedes correr Ni tres pasos Te asfixias Eres fumadora Compulsiva Una sola Vale, ya estoy mejor Eso es de tanto correr Es que en el vídeo de Rhea ¿Hemos corrido mucho? Mucho, muchísimo Estoy contigo, estoy contigo, eh No Vale ¿Qué te hemos rompido la puerta? ¿O guardamos esa madera Para lo necesario de verdad? Es que está como girada Sí, está un poco random No, voy a romper Va a romper, pero mucho Vamos a ver Vale, ¿yo qué hago? ¿Me voy a...? ¿A dónde te vas? ¿A por madera? ¿A hora de noche? Sí Espérate que se haga día Espérate que se haga día Mujer Mujer valiente Siempre que me voy Me pilla Un bicho Vale, esto fuera ¿Hay algún malo ahora? No, no Yo no digo nada Vamos a ver Puertas Lo malo es que no haya puertas de madera Tío O sea, de roca Molaría mogollón Puerta, puerta Aquí ¿Y por qué no hay con candado? ¿No se puede luego tunear o algo así? No tengo ni idea Estaría guay eso Estaría muy chuli A ver Aquí no Tío, es que se queda como el agujero ese maldito Se queda como el agujero Ah, es por el suelo Maldita sea ¿Es por el suelo? Sí Porque si la pongo A ver si la pongo al revés Espérate Eso te iba a decir Prueba a ver ¿Por qué no? ¿Puedes? Porque no deja ponerla ahora Sale como en rojo A mí sí que me dejaba antes Espérate Ah, mira, ya la has puesto tú Sí, pero Se veía rojo parpadeante Ah, sí mismo Espera, espera, espera Voy a intentarlo otra vez Vale, vale Venga, voy a ponerle aquí cositas Pero aquí me sale todo el rato Como que Martillo Martillo, ¿qué? Es que está como inclinada ¿Está rota? No Es que me sale todo el otro martillo en algo, tío No sé qué es lo que tengo que martillar Las escaleras no se puede No sé Yo qué sé Pasa de mis martillos ¿Ves? Me sale martillo O sea, que me sale martillo En la katana A ver si es que tengo la katana rota ¿Se puede romper la katana? No, que yo supiera No tengo ni idea, tía Voy a comer algo Que tengo mucha hambre Aquí No me voy a ponerla en otra posición Que no sea Pues nada, déjala Sí, ya está Si es que Es eso Si es que ya está Mientras no se puedan colar Luego sí, solo lo que puedo hacer Es meterle ahí un cachito más de piedras Y ya está ¿Sabes? Ahí Ya está La pena ha sido que Entonces he tirado eso abajo Para no Y no La madera la hemos perdido ¿Sabes? Da igual Dentro de ahí, ¿eh? Puedes volver a hacer la puerta Si quieres Vale Como gritan, tío Como gritan Sí, es que están Están todo el rato En nuestros alrededores Ya nos están buscando Pero muchísimo Pero mucho, ¿eh? Mucho Ya nos están buscando Pero muchísimo Vale, pues lo que voy a hacer Creo que es el plano De las trampas ya también Vale Aunque todavía no... Si me atacan Ya te digo yo Que te vas a enterar Me encanta Me parto Joder, que te despego Los gritos O sea, lo loco Vale, ya está Los buenos gritazos Venga, pues vamos Sí, se está amaneciendo De todas formas, ¿eh? Vale, pues me voy ya directamente Si quieres Llegamos días sin dormir Lo que pasa es que estás muy cerca Ten cuidado Porque es que se le suye todo el rato ¿Quieres que me vaya contigo A coger maderas? No, tú ves preparando Los... Los... Los happy holidays Sí Vale, yo creo que lo suyo Es que como siempre huimos De este lado Lo voy a poner por aquí El happy verde Ese lo voy a quitar Fuera No, no tengas miedo Yo te protejo Estoy preparada para todo No te preocupes No, no, no Aquí no va a morir nadie Vale, vamos a ver Entonces Vamos a ver las trampas La madre del cordero satánico Vamos a ver A ver, espérate Que tengo la estamina Un poquito bajita Voy para allá Es que como que se camuflan Con la colina De repente O sea, veo un grupo de cinco Corriendo hacia mi posición Y cuando cambian de ángulo Porque están haciendo la colina Desaparece Maldita sea ¿Y dónde están? No sé Vale, yo lo veo Ahí viene uno Ahí viene uno O sea, detrás Mira, ahí viene Dos, tres, cuatro, cinco Hola, amigos Hola, amigos Y se van a la zona Por la que yo quería bajar Vale, espérate Voy, estoy contigo De hecho El cóctel de monotov Me queda solo uno Lo voy a encender ya Yo me voy con el guerrito Señores, que tengo que hacer la compra Señores, que tenemos que farmear Que les den por vientos O sea, están allí En la otra colina Vale, vamos a ver Es que corren como satánicos, ¿sabes? De todas formas ¿Cómo vas de esta mina? Casi a tope Casi a tope, vale Yo estoy por atacarles, ¿eh? ¿Qué te parece? Hay muchos, ¿eh? Ya ves que están viniendo Están mirándonos A la carita A los ojitos Vamos Voy para allá A ver ¿Cóctel monotov o cómo? Yo le voy a lanzar uno Si llego ¿Por qué he oído un gruñido tan cerca? Eh, porque los tenemos aquí Están todos aquí al lado Pero le he oído como Como detrás de mí Es que viene un montón Es jefe, ¿eh? Uno de ellos es jefe ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Vale, espera, espera Que no Ahí, ahí Vale, uno menos Voy por esta Esta a tomar por saco Esta mina Maldita sea Venid aquí No os vayáis No os vayáis Vale, es que he salido también para arriba Voy a buscarles Se están yendo, tío En plan súper cobarde Sí Pero vamos a ver Ahí, ahí viene, ahí viene Ahí viene esta Ahí viene esta Ven aquí, guarindonguis Estos han ido los dos, ¿eh? Tío, tío Es una batalla por favor Por la altura Siempre es ventaja Y hasta el levanto Ven aquí Maldita, bastarda Ven aquí Es que se ha puesto aquí arriba ¡Ah! Ya te digo yo ¡Uh! Tienes otro al lado, ¿eh? Sí, sí, voy No lo veo, no lo veo Está aquí Está, mira, está, mira Está, mira, está, mira Ahí está, ahí está Ahí, ahí Ni te levantes, amigo Ni te levantes Ahí, ahí Ahí Uf 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 Yo casi te diría Que ya Que se queden aquí los cuerpos Nos dan un poco igual Porque vienen todo el rato Igual Ya Ahí, ahí está la otra El otro, tío Sí, es que de hecho Se han ido tres Están como vacilándonos, ¿sabes? En plan Sí, sí ¿Qué os vamos a dar? Aquí es un ojo largo Y te vas a reír de tu madre Ahí, ahí Que llevan los CDs de Melendi Ahí, colgados Come ahí Los CDs de Melendi Igual es fans Uno por detrás Va camino hacia nuestra casa ¿Dónde? ¿Dónde está? Ha subido la colina esta Por aquí de arriba Maldita sea, voy Que no nos va a destrozar la casa Que me niego un rotundo Te falta ocho tíos como él Subidos a caballo Para destrozar la casa ¿Dónde está? He visto subir por aquí Sí, seguramente Este de aquí El tío asqueroso Bueno, yo invito Me voy cogiendo piedras Por el camino Camino a casa Yo si me dejan Voy a coger Un poco de madera Vale, vale Yo Ah, mira, aquí está, aquí está ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú y yo ¡Hora! Punto a la muerte ¡Uh! Que llevo una torcha Que llevo una torcha, chaval ¿Qué? ¿Cómo te da miedo? ¡Es caníbal! ¡Es caníbal! ¡Sufre! ¡Sufre! Ven aquí, gordito seas Que no corras Que no corras, mariquita Ven aquí, ven aquí ¡Uh! Que avance a tu sitio Saltando ¡Ay! Venga, que tengo un echazo Yo empezaba riendo muy fuerte ¿Por qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? De tu emoción De tu emoción ¡Uh! ¡Me he pegado un mechazo Que te mueres Porque ibas en esta mina No, no Ven aquí, ven aquí Estoy recuperándome Estoy recuperándome ¡Oh! ¡Eh! Que se ha bugeado Pero mucho ¡Uh! ¡Pero que me está mareando! ¡Ah! ¡Que arde! ¡Ah! ¡Da vueltas! ¿Necesitas ayuda? No, no, no Pero es que se me Se bugea raro Y empieza a correr Como un Un Kamikaze Mira, como me tome Una Coca-Cola Un Red Bull No prometo que sobrevivas Ven aquí Ven aquí Toma ahí Mata a los puertos ¡Más! Me ha prendido fuego ¡Uh! ¡Tío! ¡Tío! ¿Te ha prendido fuego? Ya está, ya está Sí Calaban con las antorchas Y me ha prendido fuego ¡Traidor! Voy a tener que matar ¡Traidor! Vale, pues voy yendo para casa Porque voy a ver si puedo matar Algún ciervito Que necesito armaduris Pero ya lo ha matado, ¿eh? Ah, mira, ahí No, no hay ¡Ay, qué susto! Digo, ahí hay uno Y ahora un pájaro Vale, ya Desde luego te digo también una cosa ¡Ay, conejito! No tengo energía No tengo esa mira para matarte Eh, también tengo una cosa Ahora mismo Lagarto, lagarto, lagarto ¡Ya no nos pueden atacar más! ¡Tío, los lagartos se me dan fatal! ¡Maldita sea, lagarto! ¡Vuelve! ¿Cómo ocurre? Yo creo que ya Da igual quien venga, ¿eh? Que nos da igual, ¿no? Pero estamos tochetas Sí ¿Lo matamos todo? Da igual quien venga ¡Ahí tengo, lagarto, por fin! Lagarto después de ocho vidas Vale, yo me he dado cuenta De que las armaduras, eso Si te pones la armadura de hueso Te da súper poca vida Y gastas ocho huesos Es en plan ¿Para qué, sabes? Ultra suspendido Y yo voy con el mechero encendido ¿Por qué? Para ver bien Para ver bien, sí Soy así, maja Vale, pues voy a poner las trampas ¿Qué te parece si pongo una en cada lado? Porque, a ver Esta es por donde huimos Que es donde se ponen ellos Yo creo aquí Donde quieras Pongo varias ¿Cuáles vas a hacer al final? Pues mira, yo creo que voy a hacer una Happy Birthday de esas Pero esa ¿Esta qué es? Death Fall Tramp Es que claro, estas no sé cómo funcionan, ¿sabes? Happy Birthday Buah, chaval He estado en miedo que te mueres Esta es para los árboles Ah, mira Esta es otra que se le tira piedras Esta molaría Para ponerla en la puerta de la casa ¿Está en catapulta o qué? Espera tú Que no sé cómo funciona esto Esto es como machaca Si pisas que se activa Si pisas que se activa Es que no sé cómo funciona No sé si a qué no tengo que ponerla Ya, pues ponla Y mira la plantilla Cómo ha quedado Y si no te la cargas con la C Si la cuestión es Que yo creo que es así Y entonces ellos pisarían aquí Clac Ellos pisarían aquí Y les daría esa cosa en toda la cara Creo Creo, no lo sé Bueno, yo la pongo ahí Y tú me dices Creo que sí que está bien O va al revés Y ya está ¿No hay algunas así en plan sencillotas? Sencillotas Vamos a ver, te digo Trampas esta Esta que es para Esta que hace Es que tú ves el arqueotipo este O sea, la estructura Y no te sé decir esto Cómo va, eh A ver O sea, no te sé Mira, es que por ejemplo La de la cabeza esa La de TheFallTramp Esta Es que, mira esta, vale La pongo aquí Esto cómo se coloca Qué es lo que mata el qué Exactamente No lo sé What the fuck Claro, es que no entiendo Muy bien cómo funciona esto, ¿sabes? Esto se llama Death Te lo digo Voy a quitarla A ver, te lo digo Esta es La de TheFallTramp La primera Es la primera Luego, la Happy Verde Y la he puesto aquí Y yo creo que es aquí O sea, yo creo que es así Que ellos pisan aquí Tico, tico Y esto se les revienta en la cara ¿Sabes? Porque están los pichos como para acá O sea, es supuesto No lo sé Digo yo que sí, ¿no? No lo sé Es que claro, ya no lo sé Pero claro Esto es como Te hace falta un máster tú Para saber de trampas malignas Claro Y luego, por ejemplo Esta también mola Esta ¿Dónde está? Guau, guau Mira, esto encima de un muro o algo Ah, que es encima de un muro Eso se puede poner yo creo que por aquí A lo mejor luego A ver O si entran a la casa Vamos a ver Aquí si entran a la casa Buah, no sé cómo se coloca esto, ¿eh? R Buah, no sé ni cómo se coloca Está en ultra rojo O sea, que es que no tengo ni idea Vale, de momento voy a hacer el happy verde Ese Y las otras es que no sé cómo van Pero ¿Pero las vas a poner tan cerca de...? ¿Del muro? Eso ¿Más lejos lo pongo? En plan un poco más alejado Para que no... Sabes, que no tenga No haga falta que se acerquen tanto a nosotras Para que las trampas empiecen a funcionar ¿O qué? Vale Lo que quieras Ahora quito, espera Lo que pasa es que entonces Depende de dónde vengamos ¿Cómo quito esto? No me deja No me deja quitarlo ¿Con la C no te deja? Aquí, aquí, aquí Vale Y se guarda los tronquitos que me he traído La cuestión es, a lo mejor, si no, hacerles una trampa En plan Que estemos viniendo por aquí Y ponerla por aquí, entonces Por estos troncos ¿Qué te parece por aquí? Las trampas no sé yo cómo funcionan, pero... ¿Sabes qué pasa? Que es que yo creo que si las ponemos cerca del muro Y si quieren acercar para romperla Pero si no la puedo poner aquí, mira A ver A ver Pongo la Happy Birthday Aquí está En plan aquí No hace mucha gracia el nombre La Happy Birthday Aquí Es que claro, aquí No te sabría decir, eh Estoy aquí pensando Estoy pensando mucho Cómo ponerla A ver Es que por aquí yo creo que mal Porque aquí están todos los troncos aparte Pero bueno, podría ser en plan ¿Quieres venir a mi casa? Pues no te dejo, ¿sabes? Pringao Pero aquí también nos va a molestar a nosotras Cuando venimos con el carro Porque como te la pisas tú también te revienta, eh Seguro Sí, o sea que la cuestión es ¿Dónde la pongo? Que no nos moleste a nosotras Por eso a lo mejor Pagarlas tanto a la esta No es buena idea Ya A ver Voy a acercar los carritos Pero es que la cuestión es que tienen que pisarla Eso va a ser cuando se acerquen a la base Ya, pero puede ser cuando vengan de camino Cuando vengan de camino ¿Pero tú crees que van a ser tan tontos de pisarla viniendo de camino? Sí, ¿por qué no? Pues mira, ¿qué te parece a lo mejor por aquí? En plan aquí A ver, aquí Tiquiti, tiquiti Mujer Me voy, me voy Me da miedo Vale, ahí una Pero aquí también nos afecta al coche, eh Te lo digo A la compra Ya, pero vamos pegaditas al muro nosotras Vale Qué asco lo de las arañas, tío No me había fijado hasta ahora Asquito, macho Está gracioso Bueno, entonces, ¿qué hago la monto ya? Vale, ¿esto qué hace falta? Nos faltan troncos, cuatro Y nos faltan... ¿Qué han troncos? Hay troncos ahí en casa Ahí, 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 ahí Ahí Sí, porque es que además las piedras aparecen, pero mucho, mucho, mucho Sí, sí, o sea, es que te das un paseo Y las que habías cogido vuelven a aparecer en... Vale, voy a comer esto por aquí Ya estoy llena, voy a beber también Ahora llena estoy de agua Vale Estoy, estoy Que la montamos Tenemos nuestra trampa Tiroidora Vais a flipar, chavales Vais a flipar, ¿qué hay que hacer? ¿Aquí no entra nadie? Tiene una pinta tela, eh Tiene una pinta muy destructora Ya, no, mucho miedo A ver, aquí, aquí Vale ¿Qué te falta? Palitos, palitos Me faltan... Nada, tres palos, wey Mira, vale Los monto, los monto, ven Ahí está ¿Dónde...? Ahí, ahí ¡Uy, uy! ¡Uy, ey, ey! Ahí Ahí, 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 aquí Aquí No, no me deja... Nos falta un palo Aquí, ponte aquí No me sale nada ¿No? ¡Ay, madre! ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo lo abrimos? Así A ver, espérate Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás A ver... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ay, copón Ah, no, a lo mejor es aquí Ah, pero hay que ponerle un palo Espérate ¿Tienes palo? Creo que... Sí, tengo un palo, ¿eh? Pues ponte detrás, ponte detrás Aquí Y dale a like Ay, mira, aquí Me salía... Aquí detrás Aquí detrás y dale a like ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Ya, chaval! Que tengo ganas de que vengan a hacer la incursión Pues esto es poca broma, ¿eh? Poca broma De hecho, yo creo que con tres happy verdes Hacemos un tuyo ¡Ay, señor! Que me parto demasiado Vale, pues venga Voy a coger más piedras Y más muro Tengo ganas de que vengan y probarla Que funcione Que funcione ¿Le ponemos más alrededor o qué? Sí, ¿no? Además es bastante barata O como... Sí, sí Eran cuatro troncos Y luego un montón de palos Pero bueno, los palos El problema son los troncos, ¿sabes? Venga, pues pon otra por ese lado Y yo pongo otra por aquí Venga, a ver A ver, happy verde Va a ser la base de cumpleaños Es que realmente por este lado No nos están viniendo Ya Pues mira, yo voy a poner otra por aquí Cerca del muro Por aquí detrás Para que se lo flipen, ¿sabes? Si quieren venir por detrás Te vas a comer un pincho en la boca Pincho en la boca para ti Yo creo que por aquí detrás Con que tengamos el muro es suficiente Porque además tenemos por aquí acantilado Que por aquí no nos van a venir Sí Luego por aquí Es raro Todavía no hemos visto a nadie Que venga con esta zona No, de momento no Voy a poner una aquí Aquí, en plan Disfruta de la vida Yo quiero ver que caigan, por favor Sí, tío Espera, voy a girar un poquito más Porque si no van a ser cañones No van a pisar Quiero ver cómo caen Pues nos encuentran Vale, yo creo que aquí la siguiente Mira a ver qué te parece colocada A ver qué tal Me canso Vale Sí, yo también me canso Se me cansa el cuerpo Muy bien, sí Sí, ahí Pues ahora, ahí coloco Vale, ahí está colocado Voy a coger los tronquis Ahí La base está quedando Pero pepina Lo no, lo siguiente Pepinaca, ¿eh? Pepinaca Pero vamos, de las buenas Una base he hecho una Vale, por aquí Lo que pasa es que, claro La cuestión es Si los monstruos Están chetando Cuando tengamos que ir a las cuevas Y toda la pesca Va a ser el fiestón, ¿sabes? Nosotros también nos estamos chetando Ya, eso sí Ya no tenemos tanto miedo Ya Esto ya es otra cosa Esto ya es Ya somos pros Estamos a tope Ya cuando vienen de 5 en 5 Y los matas Dices, pues ya está Ya está Soy dios Soy la diosa de la isla Aquí no viene nadie Quitame Vale Uy, uy, uy Oigo algo que se ha montado ahí Muy bien Ya algo Algo está preparado Ya hay Vale Sí, pero no nos hace falta Palitos para todo Malditos palos, tío ¿Has cogido los que hay Dentro de la casa? Sí, estoy cogiendo de dentro Nos hace falta cráneos Para hacer más luces O sea, que es que Los cuerpos no los estamos cogiendo Pero es que nos hacen falta En ese sentido Tenemos aquí Una trampa para Para con egos ¿Y no ha caído nadie? No No A ver, espérate Que no veo Ahí Ahí, palos, palos, palos Me faltan palos Se ve la megabase, no por nada ¿Cómo? Que desde lejos Se ve la megabase ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién se acerca? ¿A quién se acerca? ¿A pringados? Vale, a ver Ya nadie Ya nadie A ver Esto por aquí Y me hacen falta palitos Y ya está ¿Cuántos me hacen falta? Me hacen falta cinco ¡Uy! ¡Qué susto! La virgen María Voy a dejar palitos aquí dentro ¿Vale? Vale, voy Voy por allá Me quedo sin estamina Pues nos está quedando esto Mega pro O sea, vamos Que se acerquen Que se acerquen Y lo que me gusta también Es que es bastante claro O sea, les vemos aparecer Estoy cogiendo las piedras Que aparecen aquí dentro Ya, es que aparecen muchísimas Ya te digo Por eso podemos haber hecho Una casa de piedras Si es que aparecen demasiadas Vale, pero aquí Tengo una señal de que caiga alguno Que no me lo creo ni yo De que caiga un maligno ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Me ha dado? No sé si me ha llegado a dar Pone muerte, muerte Cuidado, muerte Ah, bueno, pero Pero eso es Sí, eso es el símbolo Vale, ya está De muerte y destrucción Tened cuidado Vale, vale Pues ya está montada Vale, voy a poner El murito por aquí Y ya terminamos el muro Yo creo que ya Con esas trampas Y este muro Aquí no entra Ni nuestros invitados Van a ver esta casa Y van a decir Pero, eh, adiós Yo no quiero entrar ahí Gracias Hay una trampa Que mola un montón Que es como una especie de Es una especie de Bolsa Que tiene piedra Y si se ponen debajo Se las tiras Y yo imagino que les mata Lo que pasa es que Eso creo que No sé para qué tipo De paredes es Porque no me ha dejado Ponerlas No sé si para un muro Ultra largo Ultra grande Quizá puede ser Para algún árbol O algo así Hay una trampa Que es también Para que lo pongas En un árbol Que pones como Eso De las cuerdas Que te atan el pie Y te quedas Colgado para arriba Eso Sí Pero claro Sin árboles aquí al lado No tenemos mucho Es que, no sé Deberían de aparecer Unos pocos Digo yo Es que como parece Voy a poner un ciervo Ah no Necesito ciervos Para cogerme armaduras Ya Ahí podemos Ahora voy a hacer El stand ese también De pieles Para cuando vaya cogiendo Y colocando ahí también O sea me molamo Todo lo de las piedras Vamos a ver Ah mira Si por ahí ya estás Toda Coloca Falta Falta todavía Un poquitín Vale Eso por aquí Eso por ahí Pero mira Es que aparecen Pero vamos Es que aquí las había cogido todas Y ya tengo como 70 piedras Y ya hay otra vez Lo único malo Es que no te deje Coger más de 10 cada vez Y porque no te hemos puesto la bolsa Sí Que si no A la cuestión es que no nos venga ninguno Yo creo que esto ya está más cachetado O sea nuestra base es Infranqueable Aquí no hay nadie Vamos Es imposible ya O sea Van a venir y van a llorar Porque es que otra cosa Ya no puede ¿Por qué habéis hecho esto? Si veis ahí unos del avión Que nos hemos comido muchos Por cierto una cosa El tema de los tíos de los aviones O sea cuando tenemos que encontrar a los pasajeros ¿Qué tenemos que hacer? ¿Encontrar sus cadáveres? ¿O qué? ¿O están vivos por ahí? Yo creo que es encontrar cadáveres O simplemente la lista ¿Sabes? En plan de ¿Cuántos aviones se habrán estrellado aquí? Ya ves ¿Y tú crees por ejemplo Que algún caníbal Era de un avión Y se ha convertido a caníbal? Podría ser ¿Cómo te ha quedado? Qué guay Molaría Pero no creo Porque parece que tienen su propia lengua Su propio idioma Y veo ahí problemas de comunicación Ya pero por ejemplo Si tú te Ya problemas de comunicación Pero si solo hacen Así me entiendo yo Es por aquí Igual se entienden ellos En plan Algo un poco más complejo Ya Ojo sí No lo sé Bueno yo tengo casi Este lado ya terminado también Ahí está Ahí está Ahí está Casi Ya casi tengo este lado completo Vale Este lado está completito ya Muy guay Pues nos faltarán cráneos Para hacer lámparas Ahí está Casi lo tengo Casi lo tengo Me he encantado de las piedras ¿Eh? Si tenemos esto lleno de piedras ¿Por qué no lo hemos cogido? Pues no lo sé Ahí está Bien ¿Ya tenemos todo el mundo terminado? Sí Ostras chaval Qué pepinaco Espérate que nos emocionamos Y nos ponemos otro más ¿Te imaginas? A lo mejor aquí se puede poner A ver Espérate Ahí arriba Muro, 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 muro Muro, muro de rocas Ah mira También están de estas Son como muros Defensivos Con pinchos Una catapulta Buah Catapulta tía Eso está Pro Aquí encima De la puerta No se puede poner El muro de piedras Pero la catapulta ¿Dónde la ponemos? Es que si hubiéramos dejado A lo mejor más espacio Por dentro Claro Pero no A ver Aquí podría entrar A una esquina Pero vamos Aquí en esa esquina Entra la catapulta Si la ponemos aquí Aquí entra Mira A ver Espera Que me queda Sí La voy a poner Solo para que la veas A ver Catapulta Esto iría para afuera Pero claro La pongo angulada ¿Hacia dónde? Es que claro Esto luego es muy random ¿Sabes? Ya La voy a poner como Ya no veo nada Yupi La voy a poner aquí Ahí Por ejemplo Ponemos la catapulta ahí Y tiro para afuera ¡Pum! Pero claro A ver si voy a reventar el muro ¿Sabes? Es que no sé si lo hemos hecho muy alto No sé cuánto es el ángulo de Uy Ya De hecho no sé ni siquiera Si seríamos capaces de acertar con eso Ya tío Catapulta no El problema está Ahora que lo veo El problema está En que estamos colina abajo Desde el muro Si nos tiran cócteles monotov Nos van a caer en toda la cara Y nosotros no vemos nada ¿Sabes? Porque a no ser que te subas a la casa Yo me subo Y desde el segundo piso Y a mí que me busquen Si desde aquí no podemos tirar nada Tampoco ¿Sabes? Flechas ¡Ay! Igual nos podemos hacer ¿Algún altillo o algo? Si se pudieran plantar árboles Para decidir Dónde quieres tener tu Tu árbol Sí Pero creo que no Creo que no Buah Tengo un montón de carne podrida tío Maldita sea La voy a tirar ¿Sabes por qué tenemos? ¿Eh? Tenemos en plan estructuras Para hacerlo en lo alto Pero claro Es que es eso tío Vale Vamos a tirar esto Podemos hacer Estoy pensando Pero igual Sería mucho gasto de madera ¿En qué? Hacer aquí En esta esquina Por ejemplo Una especie de casa Pero no es una casa En realidad Es ¿Sabes? El suelo ¿Sabes? Como la casa que hicimos esa Pero en plan una torre Claro En plan a lo mejor Podríamos hacer Ay Claro Es que sí que molaría Lo del árbol Para hacer la casa Lo que está diciendo Esta La de Alpine Hola Lili Soy La constructora jefa ¿Qué? Mira eso Os Acepta Acepto Voy a poner otro Para que no lo quites Pero espera Sí, sí Lo voy a quitar Porque No me lo he quitado He puesto cosas Que me gusta Pero es que no sé Si lo he puesto bien Que está estupendo Míralo Está aquí En el murito este Está estupendo Está estupendo Yo lo veo Lo veo Pero está En la parte de arriba ¿Qué? Ah Claro En la parte de arriba No sé si está enfocando Donde debe La he puesto así a reo Pero es que tampoco Sé hacia donde enfoca Vale, pues venga Vamos a quitarla ¿Sabes? Hay que Recoge tus palitos Recoge tus palitos Y vete Vale, a ver Vamos por partes Vale Voy a ponerla aquí Arras de suelo ¿Vale? Vale, Chachi Ah, mira Esto cómo funciona Vale, entra Es una esquina Ah Entras por una esquina Nada más Vale Vale Entonces Vamos a ver Vamos a borrar Entras por una esquina Vale Entonces El caso será Cómo se sube luego ahí Habrá que poner Tendrá una escalera O algo, ¿no? Vamos a ver Voy a girarlo Como gritan los malditos, tío Y voy a subir Sobre la construcción Me paro contigo Vale ¿Cómo de alto Es el caso? La cuestión es Alto, altito Pero a ver A lo mejor no tan alto Como lo has puesto Pero bueno También lo venía bien Vale, no puedo Lo máximo que se puede Ostras, chaval Pero bueno Hasta el cielo y más allá ¿Y cómo subimos luego? A lo mejor una vez construida Deja caer una cuerda Por algún sitio Sí, pero como ponga Una cuerda aquí Arriba del chique No pasamos Separa un poco del muro A lo mejor Los estoy oyendo gritar muy fuerte Sí, sí Están muy cerca Mira cómo se asoma Hola 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 Yo creo que habría que separarlo Un poco del muro Porque realmente Que esté tan cerca del muro No nos hace falta Porque vamos a estar muy altas Entonces yo creo que lo pondría A esta altura más o menos El centro A ver ¿Dónde estoy yo? Vamos a ver ¿Sabes? Para que tú desde aquí Sí que puedas ver Al horizonte O incluso Incluso enfocando ¿Dónde te quieres poner? ¿Dónde quieres que esté? Yo creo que lo suyo Sería estar aquí En plan Una torre de control aquí Ahí Porque así mira Así por aquí Podríamos subir Por aquí Podríamos subir Por aquí Podríamos subir Por todos lados ¿Sabes? Y estar enfocando Hacia afuera Prepárate para los 100 troncos Que hacen falta para esto Hola Hola No tenemos troncos Adiós gracias Vale voy a hacer otra cosa Voy a intentar hacerla alta Pero no tanto O sea no hace falta tanto No hace falta la alta Sí Ahí por ejemplo A ver Ahí estupenda ¿Cuántos troncos son? 69 Esto es otro cantar Vale yo creo que así perfecta Porque es como El puesto de control Pasamos por todos lados Sí 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 Lo veo perfecta ¿Eh? 69 troncos Lo veo venga Ponle palitos El número mágico El número mágico ¿Ya construimos? Lo que quieras Le pongo palo Ahí Apuesto por él Vale pues nada Vamos por aquí De todas formas He puesto palos De que apuesto Por esta construcción Y ya está Me parece bien Vale pues venga Vamos para casa Entrar en calor Y ya nos despedimos Por hoy Aquí Vamos para dentro Aquí Aquí se entra en calor La casa Hay que tener cuidado Porque no se cierra bien esto ¿Eh? Hay que cerrar Pues bueno chicos Creo que vamos a dejar Por aquí por hoy Dedito arriba Por los pros Que estamos hechas Por favor O sea Happy bird days Puesto de control Puesto de control de vigía Un muro de tres pisos O sea Una casa Con cantado Me estoy congelando muy fuerte Me parece Yo también Vamos a la hoguera Si quieres Es que He notado He notado que Me hacía algo daño Y digo ya está Me han entrado en casa Mientras estoy haciendo el baile La victoria No puede ser Ahí encendido Venga ya estamos en calorcito Ahí te veo Ahí en la hoguerita Así que nada chicos Eso Nos merecemos ahí El título de pros En The Forest Así que bueno Como siempre os dejo En la cajita de descripción La lista de reproducción Para que no os perdáis Ni uno de los vídeos El canal de Reo Para que tampoco os perdáis Nada Ni de su canal Ni de la lista de reproducción Así que Un dedito arriba Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Si bueno Chao Chao